en esta sección vamos a ver unos ejercicios para reforzar la teoría vamos a hacer ejercicios usando los pronombres de tercera persona y todos esos pronombres se conjugan con una sola forma de verbo to be is en la sección A debemos de completar con estas tres alternativas his, she's, it's el primero hace referencia a varones el segundo hace referencia a mujeres y el último pronombre hace referencia a objetos y cosas en sí que no tienen género como por ejemplo lugares no, los vamos a ver en los ejercicios únicamente con eso debemos de completar estos espacios en blanco y debemos usar de esta manera con contracción veamos el ejemplo, where's London? está preguntando donde está Londres? Londres no es una persona, es un lugar entonces vamos a utilizar el pronombre adecuado, it's, it's in England, está en Inglaterra vamos con el ejercicio número uno where's Hanoi? donde está Hanoi? en este caso Hanoi tampoco es una persona sino es un lugar y utilizamos el pronombre correcto it's, vamos a ver aquí, it's in Vietnam, luego tenemos where's Lisa from? de donde es Lisa? ahora si Lisa es una mujer y el pronombre para una mujer sería she's, vamos a escribir con la contracción, she's from Canada, ella es de Canadá vamos con el número tres where's Beijing? Beijing es una persona? no, es un lugar entonces usamos el pronombre para lugares que sería it's in China está en China next number, where's Mario from? de donde es Mario? Mario en este caso es un, es un varón y el pronombre para hacer referencia al sexo masculino es his vamos a hacer his from Brazil vamos ahora con el número cinco where's Charlie? so I don't know otra vez tenemos de donde es Charles, en este caso también es un varón, así que usamos el pronombre correcto his his from England él es de Inglaterra vamos con el número 6 where's maria from? de donde es maria? maria es una mujer y el pronombre para referirnos a mujeres sería she's from paroo estamos usando únicamente estas tres alternativas en todos estos espacios en blanco pero estamos identificándolos de acuerdo a lo que hace referencia a la pregunta a veces hace referencia a lugares a veces hace referencia a varones y otras a mujeres where's toronto? donde está toronto? en este caso toronto es un es un lugar y el pronombre para lugares it pero unido con el verbo to be it's in canada donde está toronto? está en canadá y finalmente tenemos where's diego from? de donde es diego? diego es un es un varón entonces usamos el pronombre es from mexico él es de méxico de esa manera completamos la sección a solamente hemos tenido que identificar la pregunta a quién hace referencia y luego hemos relacionado con el pronombre adecuado en todos hemos utilizado contracciones ahora vamos a la sección b tenemos que completar con tres alternativas están separadas por comas por ejemplo el primero es es que sería la forma del verbo to be para pronombres de tercera persona el segundo es otra alternativa un apóstrofo y una s eso es una contracción no que le vamos a añadir al pronombre eso tiene que ir siempre después de un pronombre o también después de una palabra de pregunta y finalmente tenemos la negación la negación isn't esta palabrita or no es parte de las alternativas así que no tenemos que considerarlas al momento de escribir la negación es una negación no es una negación completamos con una de estas tres alternativas como es una negación usamos no es una negación luego tenemos una afirmación she from stein ella es de españa cual usaremos si es from stein o usamos con la contracción sis from stein bueno recordemos que en el inglés el uso de las contracciones es muy muy utilizado y según las reglas únicamente no usamos contracciones en respuestas cortas afirmativas y una respuesta corta afirmativa lo vamos a identificar por ejemplo cuando inicie con la palabra y es aquí abajo lo vemos y es esto es una respuesta corta entonces en una respuesta corta únicamente no usamos contracciones y en todo lo demás podemos usar contracciones entonces aquí vamos a decidir usar una contracción she is from stein ella es de españa pregunta número 2 where santiago no está preguntando de un lugar no de una persona de un lugar que queda allá en chile no usamos donde está where santiago si podemos hacerlo de esa manera para hacer un poco de énfasis pero podemos usar también where santiago en chile vamos a hacer aquí tenemos una pregunta is it in chile yes it is aquí también usamos es pero no lo vamos a hacer de manera corta porque es una respuesta corta afirmativa únicamente estamos respondiendo con estas tres alternativas vamos con la número 3 mark from the u.s. en este caso está preguntando si mark es de los estados unidos entonces vamos a completar aquí es no eso es lo correcto para preguntas es mark from the u.s. mark es de los estados unidos no no es él es de dónde de canadá entonces aquí vamos a escribir ella she is from rio en este caso podemos usar una contracción ella es de rio en la número 5 tenemos robert pattinson from the united states es una pregunta y le falta aquí el verbo to be es robert pattinson from the united states es de los estados unidos el actor robert pattinson no he isn't aquí si podemos completar no he isn't con una contracción he is from england aquí también podemos usar una contracción he is from england porque esta ya no es una respuesta corta afirmativa en la número 6 tenemos lima en méxico lima está en méxico bueno vamos a completar primero la pregunta es lima en méxico está lima en méxico no 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 it isn't aquí usamos una contracción no it isn't no está lima en méxico sino it's in parour aquí también podemos usar una contracción it's in parour está en perú bien hemos visto entonces hasta aquí el uso de estas alternativas y en su mayoría pues han sido contracciones solamente en las respuestas cortas afirmativas no hemos utilizado contracciones y también no hemos utilizado contracciones cuando el verbo estaba como primera palabra en una pregunta it's mark it's mark it's anna it's robert it's lima cuando está como primera pregunta ahí no podemos hacer una contracción en la sección c tenemos completa la conversaciones usa contracciones donde sea posible ok aquí no nos da alternativas para completar como lo hemos visto en la sección a nos dio tres alternativas en la sección b también nos dio tres alternativas aquí no tenemos alternativas aquí ya tenemos que completar de acuerdo a lo aprendido por ejemplo si esta es una pregunta que va primero en una pregunta el verbo ok colocamos primero el verbo que corresponde y conjuga con el pronombre yo are you from canada ojo hasta el momento las preguntas estamos completando las únicamente con las formas del verbo to be que hemos aprendido no estamos escribiendo otro tipo de verbo no estamos escribiendo otras palabras de pregunta porque todavía no hemos hablado acerca de ello muy bien pregunta número uno are you from canada bien vamos a analizar entonces aquí la sección b que tenemos tenemos hasta aquí un punto entonces hasta aquí es la respuesta corta en este caso sería negativo porque empieza con no hasta el punto es una respuesta corta negativa y después del punto viene una afirmación entonces aquí vamos a colocar como es una negación no hay nada ok are you from canada no hay nada y aquí vamos a completar acción i'm from manchester recordemos el uso de las contracciones donde sea posible where manchester en este caso donde está manchester vamos a usar una contracción where's manchester donde está y aquí vemos que es una pregunta y las preguntas por el momento las vamos completando con una forma del verbo to be y eso depende del pronombre que está después no aquí tenemos el pronombre it entonces la forma sería es este sentido que está en el reino unido manchester está en el reino unido y es una respuesta corta afirmativa y es aquí sin contracción y es es una respuesta corta afirmativa número dos es ahora qué nosotros vamos a hemos la respuesta corta afirmativa así viene la respuesta corta afirmativa환�g he sería is he from Mexico ahora viene la respuesta corta negativa, aquí tenemos una respuesta corta negativa y vamos a completarlo de la siguiente manera, no he isn't porque es negación y aquí si tenemos una afirmación he from the US he's from the US, entonces aquí tenemos la respuesta, él es de los estados unidos ¿de dónde es Alex? ¿es de México? no él es de los estados unidos what about you? ¿qué hay sobre ti? where you from? ok, pregunta pronombre, le falta el verbo are where are you from? de dónde eres tú aquí tenemos una afirmación I from Toronto aquí podemos usar una contracción de la siguiente manera I'm from Toronto y finalmente tenemos la número 3 what's your name? es una pregunta que le hemos escuchado bastante y sería what's your name? my name Anna podemos decir my name is Anna pero podemos también usar contracciones y decir únicamente my name's Anna mi nombre es Anna recordemos que debemos usar contracciones donde sea posible I'm from New York soy de Nueva York ¿no? Anna es de dónde? de Nueva York ahora vamos a comentar you from New York es una afirmación you are puede ser you are from New York para añadir un poco más de énfasis es cuando utilizamos de manera separada pero vamos a usar contracciones de la siguiente manera you are from New York tú eres de Nueva York acá tenemos otra afirmación I from New York too y contracción I'm from New York too también soy de Nueva York y finalmente tenemos it a great city aquí también podemos hacer una contracción it's it's a great city hemos estado utilizando entonces las formas del verbo to be que hemos aprendido y todas ellas han dependido del pronombre que les precedía aquí hemos usado am porque el pronombre era I aquí hemos utilizado es porque el pronombre era it y de esa manera completamos el ejercicio de gramática de los pronombres de tercera persona en oraciones afirmativas en oraciones negativas en preguntas y también en las respuestas cortas y ahora hemos dejado en claro el uso de las contracciones lo hemos utilizado pues donde sea posible pero menos en respuestas cortas afirmativas menos al inicio de una pregunta si es que está el verbo al inicio de una pregunta entonces ahí no lo puedo contraer con el pronombre pero en todo lo demás lo hemos utilizado acostumbrémonos a usar contracciones no solo en la escritura sino también en el diálogo en el diálogo el uso de las contracciones es muy utilizado por los nativos y aparte de las contracciones entre pronombre y verbo ellos suelen unir palabras dos, tres palabras lo suelen pronunciar como una sola palabra pero eso ya poco a poco iremos viendo en el desarrollo de las futuras lecciones gracias